La televisión digital es gratuita y te ofrece una nueva experiencia para ver los canales nacionales. Entre sus beneficios está mayor cobertura, mejor calidad de audio y video, posibilidad de ofrecerte más servicios por cada canal, incluyendo un servicio para los dispositivos móviles que tengan receptor, guías electrónicas de programación con información más detallada del programa que estás viendo y la posibilidad de tener interactividad con tus programas favoritos. Sintonizanos a partir de este 11 de agosto y disfruta de esta nueva experiencia. Para más detalles puedes llamar al teléfono 800-AHORA-TVD.